Buenas tardes. 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 Esa es la forma de estudiar como el aire, es el que está abastiendo el movimiento y él solamente hace su movimiento. Solo hay que empezar, solamente colocarlo. Y es un buque que hace muy bien. Solamente caer en su espalda y colocarlo. Busque en la acércola. En la acércola. Probablemente la gente tira de esta manera, tira de esta manera, si empuja, si hacen la derecha forma de tirar, no puede porque los codos no los hacen. Hay que tirar abriendo los brazos, de esta manera, pues tirar de esta manera, si no así, apunto a abrir. Y más, también la rodilla, debe estar muy ongada, no estirada. ¿A alguna gente? Ahora va a ser un padre, porque no hay detrás. Y ahí puede romperse. Y dobla la rodilla, ahí puede estirar. Muy importante, tener la rodilla doblada. Si no dobla, no puede ser. Ahí, demasiado, sí que hace esto, que estiraba, provocaba, se estiraba rápido. Muy importante, con la rodilla doblada. Si no dobla la rodilla, no puede ser. Desde aquí. Esto es muy importante. Ya ven los estudiantes todos. Más las arcabonas. Todas las arcabonas. 연足to a la rodilla. Muchas gracias. Más.